Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, a sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le contestó, No, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque el que tiene se le dará, y tendrá de sobra. Y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablan parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso, significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. En cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado en terabrojo, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena, significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor Bueno, como vemos, el Señor habla en parábolas, hablaba en parábolas, es decir, enseña por comparaciones. Y a no todos les es dado entender. Uno diría, aquel que no entiende no es por culpa suya. Sin embargo, no es así. Jesús dice que quienes tienen embotado y duro el corazón, no son capaces de ver aquello que los pequeños ven. Empecinados en ignorar el mensaje de salvación, acaban por no convertirse e impiden que el Señor los cure, que los salve. Quienes se abren, en cambio, al anuncio del reino, vuelven fecundas sus vidas. ¿Por qué? Porque aceptan la palabra de Dios, y esa palabra, no humana, sino palabra divina, de la que nos habla Isaías, que es sembrada, es eficaz, hace lo que dice, es fecunda, es poderosa. En la palabra que debe ser acogida, debe ser escuchada, cultivada, atesorada, y que debe dar frutos. San Juan de la Cruz decía que el Padre pronunció una sola palabra, y esa palabra es el Hijo. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Qué importante el silencio es. Qué importante es para la escucha atenta de la palabra. Jesucristo es la palabra, a Él lo tenemos que escuchar. Es la palabra de Dios hecha a hombre, la palabra de Dios que le habla a nuestro silencio cuando estamos en contemplación, cuando estamos adorándolo. Cuando Jesucristo, la palabra es adorado en el Santísimo Sacramento, entonces el adorador da muchos frutos. ¿Por qué? Porque la palabra, al ser acogida, encuentra un terreno fértil. Y esta palabra habla con su presencia. Y habla en cada una de las infinitas gracias y bendiciones. Es palabra elocuente en la paz que nos regala y en la respuesta que nos da. Queridos amigos, Dios no deja de hablar. Dios no calla. Habló por medio de los profetas y habla por medio del Hijo. Palabra más que elocuente, palabra toda presencia, como digo, de esa persona divina, del eterno verbo de Dios. Y, ¿cuál es esta elocuencia? Es la elocuencia de la verdadera eficacia. Por eso, adorarlo a Él, que es la palabra, es recibir la paz, esa paz pascual, la paz que por primera cosa hizo cuando, que la dio cuando entró en la sala cerrada el día de su resurrección y le dijo a los suyos, paz a vosotros. Pero esto mismo pronuncia, aunque no lo oigas, cuando vienes a adorarlo. Y como es eficaz, su paz toca, impregna tu corazón y como los apóstoles, te llena de alegría y te consuela y te restaura y te da fortaleza. ¿Cuántos están debilitados por todas las cosas que ocurren? Porque estamos siendo muy probados, y unos muchos más que otros. Y entonces, cuando uno está probado, se debilita, sí. Si no, tiene la fortaleza que da la fe, la fortaleza que da la adoración. El estar con Él, el apóstol, en la segunda lectura, de San Pablo, nos recuerda que nuestra existencia aún no es plena, porque no se ha manifestado en nosotros la gloria de hijos de Dios. fuimos creados para la eternidad, y nuestro espíritu tiene sed del Dios vivo. Y sólo ante la presencia de Dios saciaremos nuestra sed de infinito, de eternidad, de amor, de bondad, de belleza. Sólo Él, la palabra de Japán, tiene palabra de vida eterna. ¿Y a quién iremos, Señor, si no es a Ti? Por eso, queridos amigos, no nos apartemos de la esencia, no nos dejemos llevar por los acontecimientos que pasan, que nos aturden. Yo veo cómo estamos mirando esto, y todos me preguntan, y esto, y aquello, y cuándo va a ser, y qué fecha, y viene, y no viene esto, y viene aquello. No, no, no. Sabemos cómo están las cosas, y vendrá otra plandemia, no vendrá, y qué sé yo. No dejemos tampoco que ni la fama, ni el dinero, ni la vana gloria humana, ni las cosas por las que somos tentados, ni nada de este mundo nos impida recibir a Dios. Tengamos nuestro oasis de paz, nuestros momentos de escucha de Dios, nuestro tiempo de contemplación en adoración, en cada hora santa de adoración. Adoremos al Dios que nos espera en cada Eucaristía. que nos espera en el Santísimo día y noche. Jesucristo está verdaderamente presente en el Santísimo, es Él, esperándonos que descubramos ese secreto de su presencia, que penetremos este misterio de su presencia en cada momento de adoración. Queridos hermanos, recibamos el don que Él quiere hacernos, no seamos nosotros sin pedimento a tanta gracia. Alabado sea Jesucristo.